Y a lo vemos juntos en el PLD En Línea. Hoy día 28 a las 9 de la mañana estamos emitiendo el boletín cero que da inicio al proceso de escogencia a los diputados de Ultramar a través de la tecnología de un proceso telemático aprobado y consensuado con la Junta Central Electoral. Esperamos una votación fluida, ya los compañeros han estado registrándose ya una gran mayoría del padrón que compone todo el exterior y en el día de hoy serán escogidos los mismos a través ya del proceso anterior explicado. Ya al final de la tarde estaremos inmediatamente, finalice a las 5 de la tarde, pues estaremos dando los resultados del proceso. Le deseamos suerte a los compañeros que sea un proceso desarrollado en armonía como acostumbra el Partido de la Liberación Dominicana y que ya podamos completar esa boleta y los compañeros puedan desarrollar su campaña por ellos y por el compañero Abel Martínez de manera general. Por la circuncisión número uno, en orden alfabético compañeros, la compañera Mercedes Collado, Wilson Félix, Francisco Fernández, Leuris Rodríguez, Marilín Santos, William Schauer, Nelson Ureña y Ana Vargas. Eso es la circuncisión número uno. Circuncisión número dos, compañero Leodani Almonte y el compañero Pedro Lora. Circuncisión número dos. Y la circuncisión número tres, el compañero Hinaldo Alcántara Cuevas, Francisca Beltré, Hanle Bueno Pures, Esperanza Nidia de León, Lucy Díaz, Jonathan Gómez, Carmen Mota, Omar Nibar, Leonardo Ramírez, Bienvenido Tolentino y Ana Vidal. Esos son los compañeros que aspiran suerte a cada uno de ellos. Y la circuncisión número dos.